Hay un teatro aquí con todo lo que necesita. Luego las canciones las hicimos para que el público pueda repetir muy fácilmente y terminan cantando con los otros, ¿no? Perfecto. Sí, hay algo interesante. Es una obra, teatro de cámara. Hay veces que preguntaban las personas, ¿dónde están los micrófonos? Tiene una acústica que no los necesita. Así que la obra se canta en vivo y llega hasta el último espacio con toda la claridad. Tanto que engaña así y piensa, ¿dónde los pusieron? Está muy agradable. De verdad, le recomendamos ampliamente a nuestro público televidente de aquí de Hermosillo que se den cita en la Sociedad Sonorense de Historia en estas fechas del 29 de noviembre al 5 de diciembre, las 19.30 horas en la Sociedad Sonorense de Historia para dar cuenta de esta obra de Navidad, Sueño de Navidad. Y en este sentido, también habrá fechas porque posiblemente en razón de esto nos pregunten de otros municipios. Bueno, y esta obra no va a salir, es decir, no va a llegar aquí a otros municipios. Empieza a vagar. Empieza a vagar. Y en este sentido, Rueda de la Fortuna, esta compañía de teatro, dirigida por Juan Reina, un grupo de amigos que a fin de cuentas, en atención de un llamado, pues decidieron acercarse y ser cómplices contigo de este proyecto, de este sueño. ¿Qué nos puedes decir acerca de las características de estos hombres y mujeres que integran la compañía de teatro? Pues, aunque esté muy trillado, creo que todos lo hacen por amor al teatro. Les gusta mucho, disfrutan mucho. Era un ingrediente en sus días que tenía que realizarse porque si no, queda uno cojo, ¿no? Y, bueno, son muy habilidosos. Como la gente que se acerca al teatro, tienen muchos atributos personales. Luego, te das cuenta que una, que no sabías, una de ellas, tiene oído concreto y tiene un oído musical increíble y canta y actúa, aunque no lo hubiera hecho antes. Pero su amor, por su deseo de hacerlo alguna vez, trasciende límites y eso es lo maravilloso, que de repente ves a algunos que no han estado toda la vida en ellos, otros que sí han estado siempre cerca del teatro, pero luciendo estos noveles, disfrutando. Si en el teatro te das el espacio y se puede provocar el que disfrutes realmente el hacer, si cuando vas a salir por un lado no estás temiendo pasar rápido y luego ya estar del otro lado y hacer, ay, ya, ya pasé, sino que al contrario estás disfrutando ese transcurso. Entonces se da el fenómeno del teatro y luego se le contagia al público. Por supuesto. Es decir, hablamos de un grupo de hombres y mujeres, algunos con experiencia propiamente historiónica, es decir, que tomaban formación de teatro y otros que no, pero como comentabas y se me hace tan interesante, que tenían la inquietud de hacer teatro y ya sobre la experiencia dieron cuenta que tenían talento para esto, ¿no? Y nunca es tarde para aprender. Y nunca es tarde para abrirse estas nuevas oportunidades de vida. No, no. Absolutamente. Nunca lo es. De hecho, el año pasado, perdón que te interrumpa, Silvia, nos comentabas tú que para ti fue esto una nueva perspectiva de vida, ¿no? Nunca te imaginaste estar en este escenario. Siempre había trabajado ya con Juan en teatro educativo, pero de esta manera musical, tan creativamente, no había tenido la oportunidad y fue muy enriquecedor para mí y creo que para todos. Nos transforma el teatro. Somos profesionales en diferentes áreas. Habemos ahí maestros, psicólogos, trabajadores independientes, trabajadores de alguna otra oficina, dependencia de gobierno, pero todos tenemos en común ese factor, que es el amor por el teatro, por lo que hacemos, y eso es lo que queremos transmitirle al auditorio que nos acompaña ahí. Perfecto. Pues muy bien. Muchas gracias por compartir este sentimiento. Y la intención era esta, que solamente estar hablando de fechas y cuándo es la obra, queríamos darles un espacio para que conocieran parte del sentir, del espíritu que priva en esta compañía de Teatro Rueda de la Fortuna con esta obra de Sueño de Navidad. Como les digo, se presenta aquí en Hermosillo del 29 de noviembre al 5 de diciembre, 19.30 horas, en el auditorio de la Sociedad Sonorense de Historia y próximamente 12 y 13 en lo que será Moctezuma, Cumpas, y el próximo 20 de diciembre también en Guatabampo, nos dice Juan que también por ahí están viendo a Besivana a otros municipios. Los invitamos a que estén pendientes de las páginas de Facebook. Ahí por ahí está el teléfono de Juan para que tengan contacto con él para los boletos y mayor información para que estén ahí al pendiente. Y hay que darle like a la página de Facebook de Rueda de la Fortuna. A ver, por favor, díganos cuál es la página. Sí, Rueda de la Fortuna, lo pueden encontrar así en Facebook. Rueda de la Fortuna. Así es, estamos ahí siempre plasmando información. Y solamente quisiera hacer una precisión, el sábado 5 de diciembre vamos a hacer una función matinee a las 11 de la mañana en el auditorio de la Sociedad Sonorense de Historia. Del domingo 29 al viernes 4 de diciembre a las 7.30 de la noche. El sábado es una función muy especial, es el cierre en Hermosillo y sería un matinee. Un matinee a las 11 de la mañana. 12 de la mañana, a las 11 de la mañana, el próximo 5 de diciembre. Muy bien, pues echa la invitación, entonces queremos agradecer a nuestros invitados del día de hoy, a Juan Reina, director de esta compañía de teatro, y así la fiebre a parte del elenco de Rueda de la Fortuna, el haber atendido nuestra invitación para dar cuenta de esta oferta de obra de teatro pastoral o de pastorela para nuestro público hermosillense y de sonora. Gracias y mucho éxito en ello. Muy amable, gracias a ti, te esperamos. Claro que sí. A ustedes en su casa les agradecemos el favor de su atención, los esperamos en una próxima emisión. Hasta pronto. Hasta pronto. ¡Suscríbete! Hasta pronto. Hasta pronto.